Salón de inventores, que inventan, que tienen cosas tesas, por aquí llegando apenas. Globo sin mecha. Licor cream. El helado de licor. Licor cream. Maní. Chocolate queda como raro, si quieres maní. Software de inteligencia artificial. Que te entiende, que aprende. Se llama Sofía. Para la robótica y para la domótica. O sea que las casas que hacen. A ver hermano, ríjase puestos y le van a tomar la foto. El hecho de que sea para una gente inteligente, es que yo no tenga que manejar el motor remoto de la domótica. Y no que le hablo directamente, aparezca la luz y otra cosa que yo no tengo. O le puedo hablar desde el celular. Oye, me mando mensaje. Oye, me mando mensaje. Oye, me mando mensaje. Hasta bonito eso. Acá hay un espacio de Explora. De siempre con didáctica. Explica las cosas. Bueno, por lo menos es bonito, pues. Hasta para jugar hay espacio. Seguimos por acá. En el Salón de Inventores. Y además la vida útil. O sea, el LED tiene 50.000 horas de vida útil. Este tiene 14.000. Este en años está reflejado como 12 o 13 años. Con un buen uso. ¿Y qué más tienen por ahí? Tenemos todo tipo de aplicaciones en LED. Cierto, esto es una baldosa. Una baldosa de tipo LED. Que es resistente a los golpes, a la intermedia. Que es para, puede ser clavado en la baldosa. Cuidado. Y para la baldosa no puede estar en un parque cerrado en la tierra. Tenemos iluminación de a punto. Entonces un poquito de no prende. Y va, es para abajo. Para iluminación. Tenemos avisos publicitarios. Pueden la luz, la sigue. Entonces, la lógica es que cuando el sol se mueva, él se mueve. Entonces la cuestión es que esto. Va a mandar unas señales. Él va a ubicar la luz, ¿cierto? Él va a ubicar la luz y va a mandar unas señales por medio de un GPS. Entonces el GPS se pone al controlador que va a estar en la estructura. Y la estructura es mecánica pues con los motores en los respectivos ejes. Entonces cuando le manden la señal. De las coordenadas exactas que el sol se mueve. Según el sol como esté. Aprovecha el jardín. El paraíso del Mojojoy. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me le ha ido? Bien, señor. Por aquí escuchando los cuentos. ¿Cuál es el suyo? El cuento de aquí es que podemos... Que la basura no es sucia. La basura es limpia en el origen. La descartamos porque no le conocemos sucia. Pero no porque sea sucia. Pero la dejamos podrir. Apenas se nos pudre y entonces ya no nos la aguantamos y la mandamos a pasear bien lejos. Si supiéramos manejarla en forma limpia nos ahorraríamos pasear la basura y nos pudiéramos dar a pasear nosotros. Entonces podemos cambiar la pudrición de la basura por la fermentación de la basura. Y para eso todo lo que necesitamos es convertirla en pacas digestoras. Pacas digestoras de 500 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico. ¿Y en eso se convierte la basura? ¿Ah? ¿Y en eso se convierte la basura? Entonces eso es... La basura en pacas es un juguete infantil delicioso. No hay niños que se aguante montarse a una paca. 5, 4, 3, 2, 1... Y se abren las compuertas, señoras y señores, vamos a ver si lo ponen el efectivo. Se lo ponen, vamos a ver si lo ganan. Se está abriendo las compuertas, 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 se está abriendo las compuertas. ¡Bien! 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 ¿Aten, usted qué? No, por acá haciendo video y buscando notas. Esto es Hidro y Tuango, la monstruosidad más monstruosa que van a hacer la pujanza paisa. Orgullosos de llenar un pedazo de las montañas. De matar vida. Pero hay un billete que da esto. Este es más o menos donde se van a localizar las horas. Sabana larga. De orina. Por aquí nosotros grabamos un documental. Entonces queda más o menos cerca. Este carro... Seguridad. Entonces que si te lo roban, por el medio del celular mandas un mensaje, una llamada, no sé qué. Y le echa pimienta, choques eléctricos y demás torturas que pueden hacerle a un ladrón. Este es el sistema de seguridad más avanzado en la parte de tecnología vehicular que hay en el momento. Este sistema que no solamente está buscado en recuperar al vehículo, sino también en capturar al ladrón que está implicado en el hurto. Como lo hace, está basado en dos sistemas de seguridad personal que son sistema de gas pimienta. Es un territorio que cualquier persona puede tener en su bolsillo, en caso de que lo vayan a atracar. Usted no puede usar con un ladrón calde de los ojos. Él lo deja capacitado por un tonelito más o menos en la parte de su área. Eso es el sistema de ser el introductor. Seguridad hecha por chicos que son calvos. Se pueden imaginar qué intención puede tener. Lo que hicimos fue desarrollar un código en C++, en C++, lo que permite es reemplazar el mundo verde por lo que uno quiera. En este caso es un motivo navideño que podemos insertar unos objetos y uno puede interactuar con esos objetos. Tienen cierta física que permite que uno interactúe con ellos. Y el fondo de los retanques puede ser un video, una animación en plus, etc. Espejos que proyectan fotografías. Si te sienten, saca una fotografía. Está por el lado de la publicidad y todo el cuento. Hay hasta huertas inteligentes. Todo el kit para que una escuelita mida los pH de su huerta. O sea, haga todas las cosas, pero con tecnología. Este es el salón del SENA. Todos los aprendices, todo lo que están haciendo, que debe ser bacano. Hay yogur de aguacate. Cada chico tiene su proyecto, tiene su idea de negocio, sale en prototipo. Entonces, él me identifica esa señal como un dirección, en base de la salida. Y la sensación de la acción, luego ya es. La necesidad de esto es extraer, o sea, esta manguerita, este, no siento, que está hecho de aluminio. Extrae la sustancia, en este caso, ahí es el coche de ojalito. Extrae la sustancia, el vapor. Y aquí hay serpentín. O sea, que rogula por medio de serpentín. Y este es un controlador del agua, que lo regenera el agua y hace incendiar el agua constante. Una rueda que sube escalas, pilas pues. Tiene un cristal que hace 7 giros, en el programa dura 35 minutos, y tira 7 veces. Tira muy lentamente, aquí se ve muy rápido. El cristal nos permite ver hacia el sur, con una transparencia. El sonido va directamente a los oídos, por un programa de radio y unos auriculares inhalados. Acabe de comprar el licor cream. Un helado de maracuyá y vodka. Deliciosísimo. Espero que emborrache.